La exposición fotográfica Cacao, el fino aroma de nuestra identidad, fue presentada este martes en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, en el marco de la Agenda Conmemorativa por el Día Nacional del Patrimonio Cultural. La muestra consta de 24 fotografías de gran formato que pone en valor uno de los productos emblemas del Ecuador, el cacao, y es el resultado del esfuerzo conjunto entre varias instancias del Gobierno Nacional. Y qué mejor que rememorar estas fechas significativas con esta muestra que les presentamos el día de hoy, cacao, el fino aroma de nuestra identidad, por ser este producto un emblema del Ecuador y particularmente de Manaví. La presencia histórica del cacao ha significado para el país una serie de transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas. Desde una perspectiva cultural, se valoriza a los saberes ancestrales en torno a los ciclos agrícolas, con pequeños productores que desde sus plantaciones reflejan un modo de vida singular que les convierte en garantes de la seguridad y la soberanía alimentaria. La muestra que promociona el cacao y revaloriza la memoria de la actividad cacautera estará abierta al público hasta el mes de mayo. El Gobierno de Todos